Independiente para el hincha de Chacarita Juniors Con la dirección y conducción de Norberto Castro Giovanni ¿Qué tal? Muy buenas tardes Otra vez con Actualidad Chacaritense Esta vez, en vez de un viernes, comenzamos los miércoles Con el nuevo horario de 18 a 19, con el nuevo día, perdón A partir de hoy, los miércoles, Actualidad Chacaritense de 18 a 19 No cambia el horario, cambia el día Muy buenas tardes para todos Bueno, hoy no me va a estar acompañando ni Oscar ni Norberto Ya que están con algunas nanas Esperemos que se mejoren Y bueno, con todas las novedades Con todas las cositas que se están hablando en la semana Sobre los posibles, bueno, los confirmados refuerzos Los que pueden llegar Los que podrían llegar a volver Y bueno, de todo un poco Las juveniles, vamos a estar hablando de todo un poquito Y si tenemos la posibilidad Vamos a tratar de comunicarnos con una de las incorporaciones que ya va a estar entrenando A partir del 12 de junio Que es la fecha que pidió el flaco Vivaldo Con el nuevo, diríamos, nuevo equipo de Chacarita Si se puede llamar de esa manera Será el nuevo equipo de Chacarita Se irá conformando a través de las semanas La gente está un poquito compenetrada con el tema del comienzo del Mundial Quizás se va a ir el foco de lo que es el armado de Chacarita Pero no, eso para el resto Al hincha de Chacarita le interesa la camiseta Le interesa los jugadores que pueden llegar a venir Y sobre todas las cosas Que este año Chacarita se le pueda volver a dar Y soñar con el ansiado ascenso Para quedarnos como soñamos siempre Para siempre y no estar de paso un año como nos ocurrió en esta oportunidad En la pecera lo tenemos a Charly Un fenómeno, a Ezequiel Haciendo el aguante Así que los teléfonos para la gente que se quiera comunicar Estamos en Líder 100.9 Los teléfonos son 47535433 Y en Whatsapp se pueden comunicar al 1134278401 Moca Productos de marroquinería premium Morales, mochilas, billeteras y bolsos Entra en www.moca.com.ar Y hace tu pedido Moca, te lo deletreo M-O-O-K-A www.moca.com.ar Y hace tu pedido Teixeira Méndez Asociados Contadores públicos, asesoramiento integral para pymes y particulares Ofrecemos soluciones contables, impositivas, societarias, laborales y administrativas No duden en llamarnos al 4567-1635 O al 15-35-85-50-06 O bien visitarnos en Bahía Blanca 2046 Segundo A, Monte Castro, Ciudad de Buenos Aires Y volvemos con toda la info de Chacarita Sin antes saludar al gran Piojo Manso Que en el día de hoy cumple 39 años 39 pirulos para el Piojo Manso Que nos dio, ahí están los aplausos Y bien merecidos que lo tiene el Piojo Manso El recordado gol a Villa Dálmine En San Martín en el 2014 Que nos dio ese ascenso para volver a la B nacional El Piojo Manso que jugó 71 partidos en Chacarita Y convirtió 5 goles El gran Piojo Manso que supo jugar la final de la Intercontinental O el Campeonato Mundial de Clubes, como le llaman, hoy en día Y hoy está jugando Ha jugado el fin de semana pasado La primer final con Justo José Urquiza Que hizo de local en el Estadio de San Miguel Y ganó 1 a 0 Bueno, con la posibilidad de En el próximo partido De tener un nuevo ascenso con JJ Urquiza Quizás a la primera vez metropolitana Y ya que hablamos del Piojo Manso De ex jugadores Tampoco podemos dejar pasar Que pasaron 24 años Parece mentira Parece que hubiese sido ayer Cuando en el Estadio de River Play Se jugaron las dos finales con Tigre El viejo campeonato de la primera B Que se jugó en Apertura y Clausura Donde Chacarita ganó por amplio margen En realidad ganó el Apertura por amplio margen Y en el Clausura empataron en la primera ubicación con Tigre Pero Tigre pudo jugar esa final Porque tenía mayor diferencia de gol Se jugaron las dos finales En el Estadio de River En la primera ganó Chacarita Por 1 a 0 Por el golazo Tremendo golazo del Willy de Luca Desde más de 30 metros Y en la revancha Chacarita volvió a ganar Con gol del Tano Leani Dos funebreros de pura cepa Y ya se cumplieron 24 años de aquel equipo Que dirigía el recordado Y que llevamos en el corazón todo A Don Manuel Guerra Con jugadores como Manolo Arrabal Lara, el chino Lara Pajes, Nick Castro El Topo Márquez Me voy a olvidar un montón El gatito Lip Sin lugar a duda Gabriel Niofo Bueno, un equipazo Y que Don Manuel Plasmaba con estos jugadores Su ideal Sus ideas Y se plasmaban dentro de la cancha Chacarita lo ganó de punta a punta Ese campeonato Y parece mentira Como lo decía antes Pasaron 24 años Parece que fuera ayer Un saludo a todos esos muchachos Que, bueno También representaron la camiseta de Chaca Y con el pasar de los años Bueno, cada vez lo recordamos más Y, bueno El homenaje El homenaje que ellos se merecen Bueno Bueno, dejando atrás los recuerdos Estamos en la búsqueda Chacarita está en la búsqueda De jugadores como están Unos cuantos equipos Yo pienso, digo No iremos demasiado lento No nos estará escapando la tortuga Como pasó En el campeonato de primera división Cuando Cuando se dilató el tema de Coyete Bueno, ahora ya lo tenemos al flaco Vivaldo Pero Chacarita Recién Podríamos decir En el día de hoy Abrochó Las dos primeras Incorporaciones Mientras que Otros clubes ya están más adelantados Ya tienen más incorporaciones Los nombres Que capaz que el hincha de Chacarita Esperaba No se dan Los nombres que Que a veces queremos Que en algún momento Vuelvan a Chacarita Para Para defender la camiseta Como fue el caso del burrito Rivero Como estuvo la posibilidad No hace mucho En primera división Que realmente todavía no lo podemos saber Porque no podemos charlar con los dirigentes De qué pasó con el tema de Matías Delgado Que pidió un mes Cuando Cuando volvió de Suiza Él había dejado la actividad Hacía Hacía poco tiempo Hacía un par de meses Y Y bueno Dijo que Que se prestaba Para Para volver a Chacarita Para darle una mano Sabemos que el flaco Guibaldo Está buscando Ese tipo también de jugadores Que sientan El mundo Chacarita Y que De alguna manera Vengan a dar esa mano Que Que el club necesita Para posesionarse Y Y volver Voy a ser repetitivo Y volver donde Debemos estar Por 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 historia deportiva Por arraigo Por muchas cosas Por muchas otras cosas Quizás no Pero Por historia Por sobre todo Chacarita Debería estar en primera Pero Como les decía A Chacarita Bueno Han llegado recién Dos incorporaciones Una Va Las dos En los dos casos Se tratan de De defensores Uno de ellos Es Bueno Nicolás Álvarez Perdón Que tiene 22 28 años Nació precisamente En San Martín Tiene muchos amigos Obviamente Hinchas de Chacarita Conoce De alguna manera No por dentro Pero sabe De lo que es el club Y Llega De 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 jugar En el club Los Andes Él se hizo En estudiantes De Buenos Aires Pasó por Por Villa Dálmine Por Olimpo De Bahía Blanca Donde Le tiró Algunos datos En El 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 Nueve Ex Chacarita Coniglio Y Y también jugó Como les decía Salió De estudiantes De Buenos Aires Villa Dálmine Olimpo De Bahía Blanca Y el último club Que tuvo Fue Los Andes La posición De Nicolás Álvarez Es lateral Derecho Ahora yo me pregunto Chacarita No tiene Número 4 Juan Cruz González Nos olvidamos De Juan Cruz González Un jugadorazo Que quizás estuvo relegado En el último En el último año Pero Que deslumbró En esa posición En el campeonato Que Chacarita Terminó segundo De Talleres de Córdoba Y Fueron Fueron destacadas Las labores De 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 Número 4 De Juan Cruz González Como número 3 Y An Escobar Que bueno Luego se lo llevó Talleres de Córdoba En el caso También lo quiso En su momento A Juan Cruz González Talleres de Córdoba Pero bueno Se quedó en Chacarita Quedó relegado Y Y prácticamente No lo vimos jugar En el campeonato pasado En primera división Me refiero a estos dos Porque me parece Un jugador muy importante Y otros de los importantes Que Que pertenece a Chacar Pero Tampoco va a estar Y no va a estar Como él Y Como el caso de Niso Como el caso de A ver si se me está pasando alguno Bueno Voy a Voy a puntualizar ellos dos A Paredes más que nada Que ocupa siempre La posición de número 4 Normalmente Lo está haciendo En el Deportivo de Bomorón Pero no va a volver Por un problema económico Ese problema económico Porque Morón Pone más platita Que Chacarita Simple Y Y no hay otra No hay otra Hablábamos del campeonato económico Que Chacarita Había ganado el campeonato económico Evidentemente No sé si lo ha ganado Porque si Morón El Deportivo Morón El Deportivo Morón Que no hace mucho Está en igual Está en igualdad de condiciones Con ellos Con respecto a la plata Salvo Que haya erogaciones Extras Y Chacarita Está por debajo De ese monto Que en su momento Si mal no recuerdo Lo confirmó Romero Que Chacarita Iba a estar preparado Si tenía Que llegaba Si llegaba A descender Con un Presupuesto De dinero Que bajaría Por el tema De la televisión Que sería un promedio Entre la primera Y la B nacional Ya con el caso De De Niso Que lo decía antes Aparentemente Va a seguir En En instituto No puede tener Otro préstamo más Porque ya se hizo El uso De dos préstamos Será Lo tendrán Que negociar Se verá A ver qué pasa Paredes Seguirá en Morón Por el tema Económico Veremos Si Si vuelve A Chacarita Matías Sánchez Pero bueno Competir Contra otros equipos Competir Contra Equipos De Algunos de Primera división Donde Obviamente Es imposible Y con algunos Si en primera división Es imposible Y nos cuesta Competir Con el Deportivo Morón Que podemos esperar Que Chacarita Se refuerce De la manera Que todos Queremos Seguramente No Tendremos El equipo Que Se pueda Y con ese equipo Veremos En el paso a paso En la En la magia Que puede hacer El flaco Vivaldo Desde el banco Con su cuerpo técnico Para Para encarrilar A Chaca Y bueno Y de a poquito En este Transcurrir De las semanas En el transcurrir De las semanas En el mundial Y posterior A ver Cómo se irá Armando Chacarita En este paso a paso Con el sueño De poder Volver A la primera división Vamos a otra Vamos a otra tandita Sucesiones Y decorar Piezas de fibro fácil Pinturas acrílicas Pinceles Y mucho más En devoto Avenida Lope de Vega 3385 En Núñez Avenida Cabindo 3251 www.fibrofacileltigre.com.ar Doctor Gustavo Castielo Médico cardiólogo Paraguay 2571 Ciudad de Buenos Aires Teléfono 20 58 11 58 Especial atención A los hinchas de Chaca Parrilla al Fogón de los Amigos Un lugar de encuentro En Villa Lugano Avenida Fernández de la Cruz 6127 Librería Integral Studio Proveedores de Empresas En Belgrano Avenida Federico La Croce 1736 Y en Villa de Voto Volvemos de la tanda Con una gran sorpresa Tenemos Al que comanda La batuta En El plantel de Chacarita ¿Cómo andás flaco? Leo Buscaglia te habla ¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Todo bien Acá preocupado Y queriendo saber No solamente yo Como periodista Como socio Como hincha Todo el público de Chacarita Ya tenés dos incorporaciones ¿Hola? ¿Hola Leo? Ahí, ahí, ahí Ahí me estás escuchando Se entrecorta Estoy en casa Y por un momento Se me va la señal Ah, perfecto Ahí te escuchamos bien Ahí te escuchamos bien Flaco Leo, hacemos un favor ¿Me escuchás? Estás al aire Sí, sí Te estamos escuchando Cortame Cortame Y te paso por privado El fijo Así no se nos corta Dale, perfecto Flaco Estamos hablando En un minuto Dale, hermano Dale Bueno Bueno Ahí teníamos un problemita Con el tema De las conexiones Con internet Con la zona Por donde habita El gran flaco Vivaldo Vamos a ver Si restablecemos La comunicación Y nos cuenta Que nos cuente A ver, bueno Con estas recientes Incorporaciones Y qué es lo que puede pasar Con Chaca Con el mercado De pases Y bueno Y lo que puede llegar A venir De aquí A A bueno A que empiece el campeonato En agosto Vamos a tener El muñejo de por medio Y bueno Ver qué 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 va sucediendo Estábamos Hablando Con respecto Al tema De las incorporaciones Y Bueno Les decíamos Que han llegado Dos jugadores Nicolás Ariel Álvarez Que es el que hablábamos Antes Que es oriundo De San Martín Llega proveniente Del Club Los Andes Donde jugó La temporada 2017-2018 18 partidos Pasó por Olimpo de Bahía Blanca Que jugó Cuatro partidos Villa Dálmine Que Estuvo en el 2015-2016 Digo bien 37 partidos Convirtió dos goles Y salió de estudiantes Caseros Del 2011 Al 2015 Jugando 99 partidos Y convirtiendo Dos tantos Junto con Nicolás Álvarez Se incorporó también A Chacarita Mauro Gastón Martínez ¿Quién es Mauro Gastón Martínez? Es un defensor Central Que estaría Ocupando El lugar De Federico Rosso Ahí sí Me dicen Los chicos Que tenemos Al Flaco Vivaldo Hola Flaco Ahí te escuchamos Perfecto Flaco ¿Cómo estás? No tengo una buena señal Acá Viste de cobertura Nos comentabas Al otra vez No solucionamos El tema Personal No sé Si es personal Movistar Lo sufro hace 12 años O cambio de empresa O No tenemos Alternativa Caemos siempre En las mismas Hay días que engancha bien Hoy estaba complicado Me fui a fuera Viste cuando veo El fondo de acá Hace un frío Así que mejor No queremos Que termine Con un estado febril No tranquilo Tranquilo Flaco 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 decíamos Que bueno Tenemos dos Incorporaciones Recientes La gente Estaba ansiosa De eso De esperar A ver Quien llega A Chacarita Mirá Yo para que la gente Sepa Estamos recontrabocados Con el tema De refuerzos Estamos muy bien Encaminados Pero no va a salir Nunca De mi boca Hasta que arregle Con un jugador Quien es Viste No No Lógico No por Esconder Sino porque Realmente a veces Hay operaciones Que por ahí Se van Complicando Tengo una bronca Bárbara Con el tema De Wilson Gómez El paraguayo No El chico Que tenía John Villa San Carlos Ah Perdón Si 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 Porque Cuando se supo Que lo de Chacarita Y todo Nos pidieron una fortuna Por el préstamo Y Y va Cuando empieza a sonar Chacarita Suben los números Si Si Eso es una realidad Y después Bueno Contarles un poquito Los jugadores que llegaron El caso Yo siempre dije Que mi idea Si Tener dos jugadores Por puesto Que se compitan El puesto Para generar Una linda competencia Una sana competencia Totalmente Nicolás Álvarez Lo conozco muy bien Yo lo dirige En Villa Dálmine Bueno Y tiene un largo recorrido Juega en los estudiantes Buenos Aires Viene de jugar ahora La temporada última En los Andes Es un lateral Que lo que nos puede aportar A nosotros Más allá de Que pasa muy bien El ataque Es que es muy fuerte En las marcas Y también tiene jugo aéreo Son siempre detalles Que por ahí yo intento tener Porque hoy en día El tema de la pelota Aquita También pasa a ser Preponderante Totalmente Totalmente Y a Martínez Lo vengo siguiendo Hace muchísimo tiempo Al chaqueño Al chaqueño Viste Yo No hay muchos Centrales zurdos Entonces yo sigo mucho Yo sigo mucho Voy mirando Otro que me gusta mucho También es Ronald Hood Que es un central Que jugó En salmiento resistencia Esto lo cuento Porque seguro La gente lo vio El partido Que jugó con Racing Que la rompió Paraguayo Que también jugó En Italia Bueno Eran más o menos Los juegos Que nosotros veníamos Apuntando Y bueno Martínez Aparte Demostró muchas ganas De querer venir Es un central zurdo Que también tiene Buen jugo aéreo Que tiene un buen Primer pase ¿No es cierto? Y eso también Es algo importante Y es fuerte Y un físico grandote Para esa posición Claro Y fuerte la marca Yo por ahí Lo que busco también Viste Que sean centrales Que ganen El mano a mano Chacarita En muchos momentos Va a estar atacando Entonces los centrales Neutros Tienen que estar Marcando un ataque Y estar fortalecidos En manejar el mano a mano Entonces eso también Para nosotros es importante Así que Yo sé que a veces Muchas veces La gente también Está esperando Ver de dónde vienen O el nombre Tal cual Estamos trabajando La gente está ansiosa Estamos todos ansiosos Y lo entiendo Porque nosotros Venimos de un proceso Muy criticado Por el tema De que a lo mejor No nos habíamos reforzado bien Y quédense tranquilos Que si estamos haciendo algo Dentro de un presupuesto lógico Y sin hacer locura Poder Reforzarnos bien Lo que pasa Que cuando fuimos Buscábamos a los delanteros Y hablarnos Pedían que ellos Tres veces más Lo que ganaban Los delanteros nuestros El año pasado en primera Claro Porque están esperando Primera división Y porque a lo mejor Dentro de dos meses Sale más barato Y no es que vamos a esperar Dos meses para cerrar Pero yo si le digo A los dirigentes Siempre que guardemos Un poquito de plata Porque siempre Solo en cierre El libro de pase O llegando al final Aparecen jugadores Que hoy no los podemos traer Tal cual Entonces eso si va a estar bueno Pero venimos bien avanzando Con negociaciones Y en el transcurso De esta semana Y a la que viene Vamos a tener novedades buenas Así que es de ese aspecto Que yo quiero tranquilizar A la gente Claro Yo te voy a preguntar Varias cosas Que quiere saber El hincha de Chacarita Si me parece perfecto Yo siempre le voy a contestar Con la verdad Eso quédense tranquilos Lo sabemos flaco Lo sabemos Bismara Si Sigue en Chacarita Sigue en Chacarita Nos quedamos muy tranquilos Porque bueno Es uno de los jugadores Que la rompió Mira yo te digo Pedro Fernández sigue en Chacarita El Colores sigue en Chacarita Bismara sigue en Chacarita Basta Bueno Los de Coquitos saben Que hay una oferta Del exterior Si Si Algo sabíamos Aparte es un jugador Que también Quiere emigrar Y va a emigrar Porque Nosotros también Temos la necesidad Que lo haga Quizás es el momento Es el momento Miguel también puede ser El tema de Miguel Mellado Miguel Mellado también A mi me encanta Mellado es un 5 Que a mi siempre me gustó Se lo destaque muchísimo Para mi fue vital En el equipo que ascendió Pero a veces se cumplen ciclos De alguna manera Y a veces es bueno Cambiar aires Los chicos hay que dejarlos crecer Tal cual Yo creo que hay que dejarlos crecer Hay que dejarlos al menos Que tengan esa posibilidad Y yo en ese aspecto Nunca voy a poner Un impedimento Para que Para que un jugador De pronto Quiera cumplir su sueño O lo que quiera Es su deseo Y uno de los jugadores Que lo vino haciendo Muy bien en Chacarita En la finalización De la Superliga Fue Alderete Y la gente está preocupada Porque no sabe Si se queda O si se lo llevan Alderete es del club Sí Puede haber alguna Te preguntan Algún sondeo Pero no hubo No hubo una oferta concreta Yo lo tengo muy en cuenta Él tiene ganas de quedarse Yo lo tengo muy en cuenta Y a ver Lo que pasa es que Obviamente Vos vas a tener que ir A cubrir puestos De jugadores Que se han ido Pero Conmigo se empiezan Todos 0 a 0 Perfecto Y quien está mejor Que el que viene Va a jugar él Y no me importa Cual sea el nombre En ese aspecto Yo no tengo problema A mí Capaz que Él no lo sabe Yo lo estuve siguiendo Estuve a punto De llevarlo a comunicaciones Lo quise llevar Y no pude En aquel equipo de Comu Que perdió la final Con Riestra Sí Nosotros jugamos Un amistoso En agronomía Hablé con Gastón De él Me había gustado mucho Tenía buenas referencias De él Que en su momento Me había dado Darío Pasaggio Álex Rodríguez Que los conocía De más chico Y es un delantero Con capacidad de gol Entonces ¿Cómo no lo vas a tener en cuenta? Si es lo que no hay Sin duda Es lo que no hay Así que sí Yo lo tengo Lo tengo muy en cuenta Eso Es algo que voy a hablar Con los jugadores Tienen que saber Que todo el jugador Que se quede en el plantel Es con la idea De que De que crezca Que tenga la chance De poder jugar Que se esfuerce Para poder lograrlo Es lo que decíamos todos Claro Y después Flaco Hay algunos jugadores Que Que está En el caso De que tienen que volver A Chacarita Pero está el tema económico Te puntualizo En el caso De Monito Paredes Que está En el Deportivo Morón Y bueno No sabemos si Pasa que también Tiene una oferta Grande en Morón Para quedarse Que por ahí No la podemos igualar Ese es el tema Claro No la podemos igualar Y Que te iba a decir Pero después bueno El caso de Niso Es similar Si Si lo de Niso También Y con Matías Sánchez Bueno Él tampoco No quiere volver A mi me encanta Claro Si 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 Lo que pasa es que No podés competir Económicamente El lugar donde está Si eligen estar También Es todo un tema El caso de Matías Sánchez Tendrían que hacer uso De la opción De compra Porque ya no se puede Renovar otro préstamo Yo creo que lo van a hacer Lo van a hacer Pero creo Hasta lo que estoy hablando No tengo gran conocimiento Eso ya es un tema De la comisión Sería importante Para las arcas de Chacarita Si solo estuvieran En el plantel A mi me interesaría muchísimo Si si totalmente Totalmente No tengas dudas Muy buen jugador Si seguro Sin duda Y de los que A veces soñamos Los hinchas de Chacarita Viste Como para que vuelvan Como dijimos El flaco volvió En el 2005 Para atajar los penales Siempre Que se yo Se me ocurre a mi Y no es solamente Como te decía Como periodista Como hincha Pensamos en el burrito Rivero Que se yo Se me ocurre Matías Pizano Que ahora quedó No bueno pará A Matías lo voy a buscar yo Acordo Lo traigo en el auto Si Yo te acompaño Vamos juntos Aparte es un jugador Que Que él siempre hizo público Manifestó su ganas De poder volver a Chaca Ojalá 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 Yo mañana me voy a estar reuniendo Con la gente de la comisión No sé qué posibilidades habrá Y desde nuestro lado El esfuerzo que podamos hacer Para atraerlo Queda tranquilo Que lo vamos a hacer Yo tiro nombres Como te decía Porque Que se yo Vos decime Este está loco O no Yo te cuento algo Hay situaciones De jugadores Que pasaron por el club Algunos El caso de Diego Yo con Diego hablo Quedate tranquilo ¿Me entendés? Si Vos jugaste con él Vos tenés una relación Nuestro nene mimado Que lo cuidamos siempre Terrible el jugador Si Ahora viene un proceso De no jugar de un año Pero de pronto también En su momento Son jugadores que de pronto Vos sabés que se ponen bien Y te pueden responder Si Si Después bueno Hay negociaciones Hay otras cuestiones Que se llevó a preguntar A mi me encantaría Tenerme de nuevo Alegro Figue Si Era uno de los que Tenía anotado Como para comentarte A mi me encanta Pero vos Chicos que están jugando Hoy en primera división Si No es complicado Aparte estás compitiendo Con un club de primera división Garan 10 veces más De lo que le podemos pagar A nosotros Y Tiene que ser jugador Que dice Mira pego la vuelta Ellos Si 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 Tal cual Tal cual Y Que se Ya tiene su familia Radicada en Rosario Es cambiar a los chicos de escuela Son muchas cosas Si Es muy difícil Son muchas cosas En cambio cuando el jugador Toma la decisión De decir Mira voy Bueno entonces Ahí uno también puede Puede hablar ¿No es cierto? Y Y Tienen que entender Que dice Porque una cosa es que te diga vos Si vuelvo a Chacarita Otra cosa es que vengan Y que sepan lo que pueden ganar en Chacarita Totalmente Totalmente Entonces a veces vos Hablas de un nombre Y queda como si Ah el flaco no lo quiere traer La de comisión no lo quiere O esto es imposible Y A veces es fácil agitar la bandera No Pero bueno Tiene que haber viento Para que flames sola Totalmente Totalmente De este lado Obviamente parece todo más difícil Pero bueno Hay que estar Hay que estar de ese lado Y con las negociaciones Con la Con lo Con lo Con lo que piden Con los No Leo Y aparte Sabés que Yo Yo Que pasé por esa situación Yo voy a cuidar El nombre de los jugadores Los 6 jugadores de Chacarita Perfecto Más porque fueron compañeros míos Que no quedan expuestos De ningún lado Hay que todavía Después también la gente dice No No quisieron venir Uno escucha todo Y sabe como Como es el club En ese tema Y no es que no quiera hablar del tema Vos me vas a conocer Y vas a ver que yo No me escapo de ningún tema No No Todos te conocemos Y sabés que sos un tipo frontal Son chicos que se cambiaron conmigo Si 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 Las posibilidades están dadas Para que puedan volver Y después Si yo creo que Que futbolísticamente Le pueden dar algo a Chacarita Olvídate Olvídate que no Hay problema En esa Pero como voy a traer un desconocido A un jugador que yo de pronto Crea que tiene un buen presente Y que nos pueda aportar algo importante Tal cual Tal cual Sabés que en la lista Yo tenía uno anotado Que creo que llegó a jugar con vos O se cruzó Que dejó hace poco el fútbol No sé si Ya va a ser un año Que es Matías Delgado Matías jugó conmigo Matías tenés razón Matías jugó conmigo Era un nene Jugadorazo Un rockerito hermoso Tal cual Tal cual Si Con Matías hablo Si Bueno Estuvo la posibilidad Teóricamente De que Que él Yo de todos Con el que más hablo Siempre es con Con Javi Con Pinola Con Javi Con Pinola Javi un fenómeno Esté donde esté Viste Son pibes que no se olvidan Si Si Que te llaman Que te escriben Y están Y con Matías hablé Se estaba retirando Si Los saludé Charlamos Tenemos un amigo en común Y Si Si dejó el fútbol Pasa que Mira Tienen Su estructura armada En Europa Viste Si 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 Jugó Muchos La familia Para acá No lo sigue Claro Y después la realidad Es que cuando están acá Es complicado Lejos de los chicos Volver a sacrificarse Volver a un fútbol Que es recontradinámico Si 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 Nada que ver Nada que ver El compromiso real El compromiso real No de su parte Porque son pibes bárbaros Pero la exigencia va a ser enorme Si Totalmente Nosotros no vamos a jugar la vida Esportivamente Y Y Y nosotros para que él pueda venir Vamos a tener que hacer un lugar Una apuesta Desde lo económico Sería charlarlo con Mati Si 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 Tendría que hablarlo mucho con él Y ver realmente Son jugadores distintos Diferentes Totalmente Totalmente Por eso se mantuvo tantos años jugando en Europa No Sin duda Aparte Tiene una calidad humana Y una humildad tremenda Si Que lindo sería Poder Yo jugué con todo Con el Chaco El Serral Tenés razón Tenés razón Bueno Fui compañero de todos ellos Entonces Imaginate que No No sería un impedimento Me conocen Me conocen como jugador Y Y bueno Como entrenador Siempre mantuve una línea Así que en ese aspecto No vamos a tener problema Si Si No hay duda de eso Flaco Y bueno Ojalá Que De todo esto Bueno Se vaya armando eso lindo Que vos decías Y que Chacarita obviamente Lo va a pedir el hincha Y Y lo pide la historia ¿No? Seguro Que vaya a pelear Desde el primer momento Nosotros Como cuerpo técnico Entendemos muy bien Sobre todo Porque yo estoy a la cabeza Y la gente que trabaja conmigo O sea Tenemos una identidad de trabajo ¿No es cierto? Esa identidad yo creo que Se va a amalgamar perfectamente Con la idea Y el corazón Que tiene Chacarita ¿Por qué hablo corazón? Porque bueno Tiene que ver con la identidad ¿No? Con lo que quiere la gente Sí La gente tiene una necesidad enorme Como nosotros De poder ser protagonista Y vamos a armar un equipo Para que sea protagonista En esta categoría tan dura Sí Venimos muy golpeados Por la situación del descenso Y por muchas cosas Y yo te lo decía el otro día Yo lo que más quiero Es a través de De mi equipo Cuando digo mi equipo Por mi responsabilidad ¿No? Sí Te entendemos Es que la gente se enganche Sí Es que la gente venga Es poder generar eso Poder generar un equipo Que tenga identidad Los jugadores Y las características De los jugadores Que yo estoy buscando Yo creo que son jugadores Que de pronto También se puedan adaptar Bien a Chacarita Sí Porque Chacarita Bueno Es verdad Ha cambiado Ha mutado un poco No es que no nos gustaba Que los equipos jueguen Al fútbol ¿No? Pero La idea de Bastón Que es una idea Que a mí me gusta mucho Que en parte me identifico Con la forma de jugar A la gente le gustó Sí Sin duda Porque logró un ascenso Porque el equipo cambió Y todo Y bueno Y a la vez Tener eso Y tener esa garra La garra La histórica garra De Chacarita De poner Fíjate claro Leo Porque han pasado Juegos por el club Que han sido excelentes jugadores Pero a lo mejor Si la característica De ellos es ser un poquito Más frío Y todo A veces son un poco resistidos Vos fijate Cómo sobresalió Y en esta etapa Y en la anterior Lo del flaco Bismara Pero el flaco Seguro El flaco son jugadores Que con continuidad Juegan bien Sí Sí No es solamente garra Como vos decís Juegan bien aparte Claro Claro Porque uno dice Sí, Bismara corre un montón Pero Bismara corre y juega Corre y juega Exactamente Y cómo corre Porque la verdad A veces parece Una cosa increíble No, no Eso sí Eso quedate tranquilo Que realmente es así Y bueno Te decía Y tiene que ver Con la identidad de Chaca Tiene el ADN Para jugar en Chaca Me parece Sí, sí, sí Eso es bueno Y bueno Y es lo que Lo que quiere la gente Lo que pide Y bueno Y vos lo estás transmitiendo Lo transmitís con las palabras Y que le llegue Lo que yo te decía Gracias a Dios No tengo compromisos con nadie Con nadie Y cuando hablo con nadie No lo hablo de ningún lado Ni del lado de un jugador Ni del lado de De un representante Y mucho menos de De los dirigentes ¿Me entendés? Tu compromiso siempre fue Con la tricolor Es que yo Leo acá Me juego Con estos colores Me juego un paso importantísimo En mi carrera Sí Y que me va a ir bien No tengo duda Que me va a ir bien Sí, sí, sí Y esto lo estaba esperando Hace tanto tiempo Entonces bueno Yo también voy a O sea, las decisiones Las voy a tomar Las voy a tomar yo Y en eso estamos bien firmes Y eligiéndolo Ojalá tuviéramos Una billetera hoy abultada Como para decir Mira, anda y cerrame No sé, un ejemplo Puedo traer al goleador Al último goleador De Nacional B ¿Entendés? Pero el goleador de Nacional B Está esperando jugar En primera división Sin duda Y te pide de sueldo Lo que a nosotros Nos saldría que yo La mitad del presupuesto No, y es lo que hablábamos antes Y cuando suena Que es Chacarita Y bueno Si eran 10 Pasan a ser 15 Claro, claro Después, bueno Salió ahí Por ahí salió El nombre de Lotti Sí, sí Del jugador de Racing Bueno, Lotti es un chico Que yo estoy siguiendo Que es el goleador De la Reserva Un chico que el otro día Jugó en Racing Y jugó Un tiempo 30 minutos Contra Contra Sarmiento Resistencia Y es interesantísimo ¿Viste? Sí Es interesante Entonces, bueno Puede ser una alternativa Puede ser una alternativa Nosotros lo estamos viendo Están hablando ahí Con el representante También Que no solamente El paso por Chacar Que también A futuro Le pueda traer La posibilidad Al club De poder comprarlo O que tenga Algún tipo de beneficio Entonces me parece Eso es importante Sí, sí Es muy importante Claro, jugó con Nicolós Y Por eso te digo Yo Hoy hay muchos técnicos Que están en inferior En cuarta En tercera Coordinadores Amigos míos Que están dirigiendo En primera Tengo una excelente relación Con ellos Conozco técnicos De la Argentina Me he movido Entonces yo trato De buscar esas cosas ¿Viste? Jugadores que yo crea Que se puedan amalgamar A la idea Y a lo que es Chaca Sin duda Y bueno Y no el traer 200 delanteros Y después terminar Tapando a algún jugador Que tenga voz Que sea igual Que tiene condiciones Sí, sí Tal cual Que tiene condiciones Yo pongo algo distinto Algo diferente Quiero hacer una apuesta Yo voy a trabajar Muy cercano Con Lucho Y de los chicos Que están en reserva ¿Quién? Sé que hay buenos jugadores Pero ¿Quién? A mí Lescano Es un jugador Que me encanta Sí Lescano Me gusta Ioannes Me gusta Bueno Tenemos la promesa Ahí para mí Yair es un juego bárbaro Tiene chiquitito Pero de edad Pero hay que ir preparándolo Para que pueda jugar Sí Y muchos otros Que nosotros tenemos En carpeta Que yo quiero ver Mati Medina Mi idea Mira Mi idea Leo Es trabajar Cercano Con la tercera Y bueno Algo que yo quiero Y hablaré con Lucho Y todo Sería espectacular Si la primera Puede trabajar En el mismo lugar Con la tercera Sería fantástico Potenciar a todos los chicos Porque vos Porque vos Estás trabajando Todos los días Ahí Uno al lado Del otro En algún Trabajo táctico Ya vas involucrando A los chicos Ya van sabiendo ¿Entendés? Sí, sí, sí Ya entrenan De otra manera Exactamente Y es el futuro Del club Entonces A mí yo tengo Esa forma De trabajar Lo hacían Comunicaciones Entonces A la mañana Antes de comenzar En el entrenamiento Con el Colo Leroy Que hoy es el técnico De la primera Sí Nosotros ya teníamos Programado Y planificado El trabajo semanal Y de acuerdo Al trabajo que hacíamos Hablábamos con el Colo Y se acuerda Andame a tal A este Al otro Pum, pum Y los chicos Ya trabajaban Con nosotros Entonces El jugador Cuando vos Lo tenés que hacer Debutar Están a un paso Hoy son un presente En Comú se dio Vos fijate Nicolás Ibañez Se fue a jugar Primero a gimnasia Ahora está en México Sí Asprea está en Ferro Melo habrá ido a Ferro La abuela Esteve Lo compró estudiantes Y tuvo jugador En Sarmiento Junín Entonces Son jugadores Importantes Pero 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 bueno Esa es la manera Yo creo No, me parece Me parece perfecto Esto de De unir Lo que es la La reserva Con la primera Y bueno Que los chicos Nada Tengan esa expectativa Más Más cerquita Como para decir Yo tengo la posibilidad Y mostrarse de otra manera Seguro Seguro Buenísimo Flaco Buenísimo Bueno Esperemos Molestarte A mí no A mí no me molesta No Ya sé Que por lo bueno Yo aparte En ese aspecto Siempre soy igual Hablo con todo el mundo No tengo problema Con ninguno Al contrario Y bueno Lo que sí Le voy a ir contando De acuerdo a lo que Se vayan dando Las cuestiones Y las situaciones Y arrancan el 12 ¿No? Sí, sí, sí El 12 Vamos a arrancar Ahí en el club Y bueno Después ya A partir de ahí Empezar a trabajar Delineando el plantel La pretemporada Que va a ser más adelante También empezar Un poquito más temprano Porque me va a servir Para tener un conocimiento Más amplio De los jugadores Claro, claro, claro Perfecto, perfecto Así que bueno Estaremos Seguiremos en contacto Flaco Para ver qué novedades Te mando un abrazo Un saludo Saludos a todo tu equipo Y un cariño enorme A la gente de Chaca Que ya prontito Vamos a estar en vivo Seguro Te mandamos un abrazo enorme Flaco Y toda la suerte Que seguramente va a ser así Gracias Nos vemos Chau, chau Bueno El flaco Vivaldo Y nos vamos a la tanda Estudio jurídico Espataro Tote Y asociados Jubilaciones Pensiones Reajustes Reparación histórica Sucesiones Contratos Alvear 2643 Local 25 Galería Santa Rosa En pleno centro De Villa Ballester Consultas Al 15 4099 3422 Y 15 6102 3246 El Tigre Artística Todo para pintar y decorar Piezas de fibro fácil Pinturas acrílicas Pinceles Y mucho más En Devoto Avenida Lope de Vega 3.385 En Núñez Avenida Cabindo 3.251 www.fibrofacileltigre.com.ar Doctor Gustavo Castielo Médico Cardiólogo Paraguay 2571 Ciudad de Buenos Aires Teléfono 20 58 11 58 Especial atención A los Hinchas de Chaca Parrilla Parrilla El Fogón De Los Amigos Un lugar de encuentro En Villa Lugano Avenida Fernández de la Cruz 6.127 Librería Integral Studio Proveedores de Empresas En Belgrano Avenida Federico La Croce 1736 Y en Villa de Voto Avenida Francisco Beiró 5.228 Librería Studio .com.ar Moca Productos de Marroquinería Premium Morales Mochilas Billeteras Y Bolsos Entra en www.moca.com.ar Y hace tu pedido Moca ¿Te lo deletreo? M-O-O-K-A www.moca.com.ar Y hace tu pedido Teixeira Méndez Asociados Contadores públicos Asesoramiento integral Para pymes y particulares Ofrecemos soluciones contables Impositivas Societarias Laborales Y administrativas No duden en llamarnos Al 4567 1635 O al 15 35 85 50 06 O bien visitarnos En Bahía Blanca 2046 Segundo A Monte Castro Ciudad de Buenos Aires Con la pureza De tu blanco Fue tu base Cimentada Y al Fragor De tu coraje Le diste Rojo Color Bueno Hablamos con el Flaco Vivaldo Con el gran Flaco Vivaldo Y ahora estamos Al aire Con una de las Incorporaciones Que bien Hablaba el flaco Que es El hombre Del Chaco Y se llama Mauro Gastón Martínez Si no me equivoco ¿No? ¿Cómo andás Mauro? Hola Buenas Gastón No Mauro Gastón Gastón Mauro Sí En el documento Figura Mauro Pero yo prefiero Gastón Te dicen Gastón Bueno Te vamos a llamar Gastón O el Chaco El Chaco Me dicen Todo Chaco Todo Chaco Será Chaco En Chacarita Nomás Bueno Lo primero que te vamos a preguntar ¿Cómo es tu carrera? ¿Cómo arrancaste en el fútbol? ¿En qué club? Allá en Tus Pagos de Chaco Acá arranqué en la liga A los En un Club en el barrio Acá en mi ciudad Y hasta los 13 años De ese año y medio Casi 14 Que tuve la oportunidad De que me vieran Desde Córdoba Fui Migré para Córdoba Estuve Tres años En inferiores ahí Sí En AFA Sexta y Quinta Y bueno Después Por una u otra cosa Me hicieron Buscar una manera De llevarme a otro lugar Salió la oportunidad De ir a Francia Y bueno Que no es poca cosa Claro Tuve la oportunidad De viajar a Francia Yo era menor Tuvimos que hacer Unos temas De papeles Con mis padres Y esas cosas Pero bueno Gracias a Dios Salió todo bien Pude viajar Y estuve Dos años y medio Dos años y medio Por cuestiones también De pasaporte De que no tener Nacionalidad europea Me tuve que volver Y A Argentina Y Eso fue Si yo no No tengo mal los datos Volviste en el 2011 ¿No? En el 2011 Sí En el 2011 Volví a Esportivo Belgrano Que en ese momento Estuve gerenciando Mi representante Sí Y bueno A Belgrano le gusté Quisiera que querían Que se hicieran Un contrato de tres años Firmé el contrato De tres años Jugué Jugué poco Porque ahí al toque Tuve la oportunidad También de ascender Nacional B Fue un poco más difícil De venir a los jugadores De renombre Como Talamonti Colombatti Yo era más chico Entonces ellos Como La tenías que pelear de abajo La tenía Tuve que empezar Todo nuevo Así que nada Y después No tuve la oportunidad Y después Que te calaste En Deportivo Roca Después Rescindí Rescindí seis meses Que me quedaba En Deportivo Y fui a jugar A comenzar a jugar En Deportivo Roca Y ahí me ve Alvarado Y me hace firmar Dos años y medio Claro Y ahí fue cuando Empecé mi carrera Ahí jugaste muchos partidos En Alvarado Que es de Bueno De donde venís ahora Y qué expectativas Tenés para Chacarita Y comentale Al hincha de Chacarita Tus características Bueno Sos un central Que ocuparía De alguna manera El lugar En el primer equipo Si hoy Armaríamos el primer equipo El lugar de Federico Rosso Comentale Tus características Tu forma de juego Sí Soy central zurdo Alto Fuerte arriba Rápido En el mano a mano Que es lo que me caracteriza Que es lo que me caracteriza Me gusta salir jugando No Sé que en la categoría También Hay veces que tenía que reventar No queda otra Tal cual Me gusta salir jugando Me gusta tomar riesgo También con la pelota Me va bien Tomando riesgo Me gusta presionar alto Me gusta anticipar La verdad que Me gusta Me gusta tomar riesgo Y eso también Es lo que me caracteriza Y lo que me lleva A que varios clubes También Les gusten Claro La característica Lo que le gusta Bueno Al hincha de fútbol Y sobre todo Al hincha de Chacarita ¿Y qué se te dio Por Chacarita? Por elegir Chacarita Porque Chacarita Era lo más En este momento Era lo más importante Que tenía Sí No podía No tenía dudas No tuve dudas Cuando me ofrecieron Chacarita Yo dije Voy a Chacarita Tenía varias oportunidades De otro equipo Nacional B Pero cuando me nombraron Chacarita Yo dije No No puedo desaprovechar Esta oportunidad Es un equipo Que está en Nacional B Y está en un buen momento Institucionalmente Entonces nada Y siempre pensando Bueno En este caso En volver a la primera ¿No? Claro Siempre pensando Porque Estos equipos grandes En cualquier momento Como Chacarita En cualquier momento Pegan el saldo de nuevo Son equipos de primera Y entonces hay que estar En ese momento Para pegar el saldo Tal cual Tal cual Y como hablábamos Con el Flaco A partir del 12 Empieza Empieza el trabajo A partir del 12 Sí Yo estuve en Buenos Aires Ayer Pero bueno Ya firmé el contrato Y me volví Para mis pagos Por el tema De mi familia Y esas cosas Así que nada Ya la semana que viene Estoy de nuevo por allá A disfrutar la familia Unos días Y bueno Y ya con el trabajo A pleno Para Para bueno Para Para que te encuentres Con Con La famosa hinchada De Chacarita Con los famosos hinchas Y Y bueno Y que puedas darle Todo esto que nos contabas Para que Esto cierre El próximo año Si Dios quiere Volviendo Chacarita Al lugar que Como decimos siempre Nunca Nunca debe haber Abandonado Ajá Ni hablar Sí El Me entengo Es un objetivo personal También jugar Rendir Y más que nada Lograr cosas importantes Con Chacarita Yo tengo un contrato De dos años Así que Voy a hacer todo lo posible Para poder Poder jugar cosas importantes Y Y dejar Al club lo más alto Como siempre Uno busca cuando llega al club Así que nada Estoy muy ansioso Me imagino Muy contento también De esta oportunidad Y Y no la pienso desaprovechar Ni un momento Bueno Buenísimo Buenísimo Gastón Te agradecemos Y te deseamos La mejor suerte Que va a ser la suerte De Chacarita también ¿No? Bueno Muchas gracias Muchas gracias a todos Saludos Y seguramente Estaremos hablando nuevamente Seguramente Un abrazo grande Gastón Un abrazo grande Chao 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 Bueno Completo Se nos fue casi la hora ¿No? Nos pudimos Nos pudimos Entre Bueno Lo del flaco Que fue bastante jugoso Que nos habló De todo un poco Con Gastón Martínez La reciente incorporación Prácticamente No nos quedó tiempo Y bueno Pedimos perdón A los anunciantes Pero bueno Tenemos que ir cerrando El programa Porque Como decía Nos quedó cortito Esperemos el próximo Miércoles Y redondeando Poniendo a tono Todos los que Nos quedó afuera hoy Y bueno Que se vaya armando El equipo Que todos queremos Ese equipo Que deposite nuevamente A Chacarita En primera división Y Sobre todo Gracias a Charlie A Ezequiel Y nos despedimos Hasta el Próximo miércoles De 18 a 19 Recuerden La actualidad chacaritense Se mudó De los viernes A los miércoles De 18 a 19 Ahí Tenemos un Una llamada A ver Hola ¿Cómo va Leo? ¿Cómo le va Señor Norberto? Acá estamos Padeciendo Las inclemencias De Está con las nanas Está con las nanas Pero Gentilmente Marcelo Venturelli Nos acaba de hacer Llegar resultados Por la liga argentina De los partidos Entre Chacarita Y Deportivo Español Uy Es bueno saberlo Categoría 2002-2003 Chacarita 5 Español 1 Goles de Morales Reparar Y Aino Sí Categoría 2000-2001 Chacarita 1 Español 2 Aranda al gol Y las categorías 98 y 99 No jugaron Porque El Deportivo Español No participa En esa categoría El próximo rival El domingo Será Argentino De Quilmes Como visitante Perfecto 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 Nos va a quedar Después Bueno El futsal Las juveniles Pero Bueno Se pueden meter En actualidad Chacaritense Para ver lo que quedó Afuera del programa Hoy Porque no nos dio el tiempo Donde se encuentra todo Donde se encuentra todo Exactamente Usted lo dijo Y que recuerden Que nos mudamos del viernes A los miércoles De 18 a 19 Exacto Y que también Nos pueden seguir Por Twitter Exactamente Que es tu especialidad Usted lo dijo Y yo lo dije No sé Si será mi especialidad Pero bueno Hacemos lo que podemos El próximo miércoles Esperemos estar El trío completo Bárbaro Bárbaro Un abrazo Y buena labor Buena cobertura Buena Muchas gracias Norberto Un abrazo grande Chao Un saludo a la audiencia Chao Bueno Ahora si Nos despedimos Hasta el próximo miércoles De 18 a 19 Y orgullo De mi pasión Vamos a